¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos de nuevo a EmiliusVGS. Continuando con la difusión del contenido de la red virtual en Oculus Quest, hoy te voy a traer un vídeo sobre una plataforma muy interesante llamada Rec Room, conocido como la plataforma social en red virtual, que es muy potente porque podemos interactuar, hablar en inglés o en otro idioma y sobre todo jugar. En este momento vamos a explorar la experiencia llamada Paintball, que es un juego dentro de Rec Room. Recuerda que Rec Room es gratuito, así que tú también puedes descargarlo y jugar conmigo. Lo interesante es que vamos a ir mejorando en el proceso y sobre todo quiero que veas la interacción con los mandos y cómo podemos entablar la interacción contra otro adversario, es decir, disparándole las pocas veces que gané. Así que ten mucho en cuenta que son mis primeras veces que el juego, ten mucha paciencia porque después voy a seguir ganando y obviamente voy a ser el maestro. Así que vamos a ver la experiencia. Ahora sí, regresé a Rec Room. Vamos a ver. Uy, me han dado un regalo. 50 monedas. Este es mi cuarto en Rec Room, es igual que otros. 50 monedas. ¡Oh! Acá salgo yo. ¡Hola! Hola, con las dos manos. Hola, ¿qué tal? El tracking es muy preciso. Sé que se va a actualizar para que tenga mucho mejor el tracking porque se puede ver a los lados, mis manos, también la parte de atrás. Si me agacho también se puede ver. Es muy buena ese tracking. Sin tanta chachara. Vamos a jugar... Pinball. Que es conocido como uno de los mejores juegos para Rec Room. Y Rec Room es gratis, así que es mucho más fácil poder interactuar y jugar. Esta es mi primera partida. He jugado unas pruebas, pero en realidad no he conseguido muchas cosas. Así que esto puede considerarse como una prueba o el primer ejemplo que voy a realizar. Hola. Ingles. Alo. Hi. Hola. Hi. No pueden escuchar ellos, creo. Ya. Tenemos que capturar las banderas. Aquí tengo una pistola. Hoy no veo a nadie. Perdón. 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 Rápidamente, perdón. Vamos a regresar. Esta es la bandera. Que hemos capturado. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Puedes marear un poco porque, si te das cuenta, me estoy moviendo en la realidad virtual pero yo no me estoy moviendo, entonces cada salto que se está realizando, mi cuerpo no lo determina como algo real o se confunde. ¿Qué está pasando? Estoy mirando, que me muevo, pero mi cuerpo, mis sentidos, mis otros sentidos no se están moviendo y no siente que me estoy desplazando. Entonces es algo muy confuso para ellos. ¡Te vengaré! ¡Ah, no! ¡Está para acá! ¡Ya lo vi! ¡Ah, perdí! ¡Tú! Creo que vamos a perder. Vamos para acá, vamos para las escaleras. Estuvo muy lejos para poder disparar, así que... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Go, go, go! Vamos para acá. Ya está. ¡Un escudo! ¡Oh, genial! Ahora sí, ya nadie me va. Teoría. ¡Eloi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eh! No sé si... ¡Ah, no! ¡No se oí! ¡Ja! Con mi escudo... ¡Ah, Eloi! ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¿Un escudo? ¡Ah! ¡No funciona el escudo! Más gente se está uniendo. Esto es bueno. Como les decía, quizá puede marear un poco. Para mí me marea un poco cuando estoy saltando. ¡Ah, no! Creo que yo he sido... ¡Ah, no! Por ejemplo, se escucha el micrófono de esa persona. ¡Hi, Boo! Me alejo porque no quiero que suene muy raro. Veo, 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 lo veo. ¡Eh! ¡Por fin! ¡Esperale! Ahora sí. Tengo mi escudo. Que en teoría... ¡Eh! ¡En teoría! Lo digo en teoría porque no sé si... ¿Qué tan efectivo es? ¡Ah, lo vi, lo vi, lo vi! Ahí vi a varios. La idea de acá es moverme porque... Para pasar desapercibido... ¡Dale! Ya está morriendo. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Tú! Perdí. ¡No! ¡Otra vez! Perdí. Soy muy malo. Soy muy malo. ¡Ey! 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 ¡No! ¡Otra vez! La verdad es que somos malos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Bájame! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡No puede ser que no le apunto! ¡Eh! Le di. Me vieron. ¡No! Perdí. Vamos a ver. Tiene problemas del audio. ¡Alejate! ¡No! ¡No! Lo mismo que quise hacer. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver por aquí! Perdimos la bandera. ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Lo perdí! Creo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué nos dice! ¡Ya! ¡Ya! Hola, hola, hola Hola 3 de 10 El peor del... El peor El peor El peor El peor El peor El peor CC por Antarctica Films Argentina